Ecuador, estando entre Colombia y Perú, es un país que no produce drogas ilícitas. Más allá del tema de la renovación, estamos abogando por temas de principios, porque aquí se reconozca, se conozca primero y se reconozca el esfuerzo inmenso que está haciendo este pequeño, pero soberano país de 14 millones de habitantes, trabajando en conjunto con Colombia, también trabajando en conjunto con los Estados Unidos. Entre Ecuador y Colombia hay una frontera de 600 kilómetros, donde nosotros tenemos 10.000 hombres protegiendo esa frontera. Hemos abierto casi 400 nuevos centros de policía comunitaria y vamos a llegar en el 2017 a cerca de 1.700 centros de policía comunitaria. Es decir, el tema de seguridad lo estamos atacando desde todos los frentes. Y también desde el tema de generación de oportunidades. No solo desde el tema combativo, sino también desde el tema de generación de oportunidades. Visit www.keeptradegoing.com www.change.org slash petitions slash keeptradegoing and renew the ATP DEA. Join us now to sign a petition to tell the U.S. Congress to protect thousands of jobs and American interests by keeping trade going between the U.S. and Ecuador. SABE 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 ABE